... A los medios hegemónicos decirles que son los que cubren todo ese movimiento mediático que se sumen a los espacios de producción que tenemos en los barrios, que acompañen los merenderos que vayan a mostrar ese trabajo también Hola, soy Laika del FOL y bueno, hoy día estamos acá porque vinimos a acompañar el reclamo de todos los sectores de la provincia de Mendoza que han confluido en esta jornada 9 de julio, como los artistas callejeros, sector de cultura, educación educación popular, como Violeta Parra, la coordinadora, movimientos sociales y partidos políticos básicamente estamos acá porque la situación a nivel nacional y a nivel provincial lo amerita estamos en un contexto hiper difícil donde no solamente tenemos que convivir con la canasta básica y los ingresos por el piso, los despidos y los salarios prácticamente esclavizantes sino que también con la represión, la persecución de los medios hegemónicos y la problemática cotidiana se viene agudizando así que vinimos acá a solidarizarnos, a luchar también para que se sepa que somos todos trabajadores, trabajadoras y que estamos en pie de lucha constante para darle una ofensiva a este ataque mediático y político que estamos sufriendo como el FOL, por ejemplo, las organizaciones sociales Bueno, yo soy trabajadora y estoy nucleada en la Asamblea de Trabajadores de la Literatura de Mendoza estamos acá porque hoy se pretende festejar los 200 años de la Biblioteca Pública San Martín y hay un montón de cosas para decirle a este gobierno por ejemplo, que en Mendoza no se está editando que a les jurades de vendimia no se les paga tiempo que tuvo que venir una escritora de Buenos Aires a denunciar por redes que no se le pagaba su trabajo que no hay políticas culturales para Mendoza y a les artistas no se les paga estamos cansados de esta situación le exigimos al señor Sama, director de estrategias culturales de la provincia de Mendoza su renuncia y si no, que se pongan a trabajar en serio porque los trabajadores del arte estamos hartos y hartas de este manoseo también están acá las asambleas mendocinas por el agua pura para decirle al señor Suárez que no vamos a permitir que avance sobre la ley 7722 que es la ley del agua de Mendoza, de protección del agua de Mendoza para decir también que el pacto con el Fondo Monetario Internacional solo empobrece a la clase trabajadora y que decimos no al pacto con el Fondo Monetario Internacional y si a la cultura y si al trabajo así es que bueno, llamamos a organizarnos a estar presente en las calles a los docentes, a los trabajadores a defender a los artistas a defender nuestro derecho a ser considerados trabajadores del arte y trabajadores con derecho gracias